Hola que tal amigos, yo soy Raymidas y en esta ocasión quiero jugar el desafío del 2 contra 2 así que voy a buscar a algún compañero que pues al azar porque no tengo con quien jugarlo así que pues bueno, nos tocó con Ana, Ana va a ser mi compañera y bueno, primer error, ella vio que iba a lanzar el tronco, no vio desperdiciar el Ixil lanzando flechas, pero bueno, esperemos que todo esté bien no pasa nada, recién estamos empezando creo que estos rivales son medio burlones bueno, vamos a defender esto, iba a lanzar el monta pero prefiero defender voy a atacar, bueno aprovechemos la bruja, voy a atacar con ella nada, 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 nada creo que tengo poca compatibilidad con el mazo de ella bueno, dejemos que ella defienda, no voy a desperdiciar el tronco bueno, aprovechemos la valquiria voy a congelar, uff, solo dos golpes, pero bueno no, me quedé sin el Ixil, voy a mandar el mecha porque no tengo más que hacer uff, mal, 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 mal comienzo amigos mal comienzo y todavía no logro complementar bien con la compañera vamos a ver si nos ocurre una mejor idea no, otra vez voy a dejarla que defienda entonces ella las torres porque estamos desperdiciando el Ixil vamos a ver congelación no, pero que hiciste Ana no, creo que haya sido buena idea desperdiciar ese rayo ahí ojalá empecemos a mejorar bueno, va a mandar mi mega ya de atrás ok voy a atacar bueno, bien esas flechas estuvieron bien de parte de ella dado ese la molestia de la princesa tronco uy, no puede ser fallé el tronco bueno, me la hizo bien uy, no estamos ah, nos están dando una paliza bien wow donde no haya mandado ese ese mega ahí el golpe de la princesa no lo puedo creer el mega caballero llegó increíble increíble lo que acabamos de ganar bueno amigos ya saben si desean apoyarme pueden suscribirse al canal activar la campanita y con eso me ayudaría muchísimo nos vemos en una próxima